¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Ay chicho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¿Qué cosa me dice Filippo? Filippo pronto, produzione, vogliamo un suo momento. ¡Aplausos! ¡Liega! Llega! Llega! ¡Llega! Bellos! ¡Así vais! Arbitro Cartellini Arbitro Cartellini ¡Viva! ¡Bravo a la mano! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!